Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de Puebla, México, a través de 920 de Amplitud Modulada y en vivo y en directo a través de Facebook, búsquenme como Dr. Antonio Chávez, Dr. Antonio Chávez o José Antonio Chávez, ahí en mi página, lánzame la invitación y luego denle click a recibir notificaciones para que cada que subamos algún video, bueno, que ustedes estén pendientes. En YouTube, en mi canal pueden verme, igual búsquenme como Dr. Antonio Chávez con más de 3 mil videos en donde hablamos de consejos de salud y medicina alternativa complementaria. Hoy queremos promover mucho, miren, la utilización del arroz integral, arroz integral, esto se le llama arroz integral. Vamos a ver las diferencias, arroz integral, marca Dr. Antonio Chávez, tiene mi nombre, todos mis productos tienen una etiqueta y tiene mi nombre, miren, ahora vamos a voltearlo acá. Ahora, ustedes van a observar que es un arroz, un poco, pues, no es blanco, realmente no es blanco, pero observen las partículas de arroz. Este arroz no es blanco, el arroz blanco que ustedes consumen normalmente, le quitan el cascarón. Al quitarle el cascarón, pues, ustedes ya no van a consumir la fibra y las vitaminas y todos los nutrientes que tiene lo que es el salvadillo del arroz. Ese es el problema, ese es un problema grave, 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 grave de salud, miren. ¿Por qué? Porque, adiós, que tenga un bonito día. Estamos admitiendo en vivo desde nuestra tienda naturista en Puebla, Rueba Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Teléfono local, ahorita pueden hablarnos a mi celular, 22-28-42-30-83, 22-28-42-30-83, teléfono local 248-88-93, miren, estamos en vivo, en vivo, en vivo. Si hay algún consejo, alguien que quiera saber algo, ahí en Facebook pueden hacerlo en este momento. Y bueno, el arroz blanco, ¿qué es el arroz blanco? Bueno, es almidón, nada más. Es nada más almidón y algunas vitaminas. No tiene proteína, es evidente que el arroz, al ser un cereal, no puede tener proteínas más que algunos que otros aminoácidos. O sea, que no es carne, pero sí favorece el buen funcionamiento del suelo. Ahora, el exceso de arroz taponea el intestino. Ese es el problema, miren. Bueno, cuando a mí se me va a tocar comer un poquito de comida japonesa, voy a un lugar donde te dan el, ¿cómo se le llama así? Menú, ¿cómo le llaman? Buffet, Buffet. Pero hay muchos rollitos, hay unos rollitos verdes, otros rojos, hay unos hasta que, que hasta le ponen a lo que le llamamos el arándano. El arándano se lo ponen con un queso especial. Bueno, pero después cuando quieres comerte un poco de arroz combinado con lo que son las legumbres, la zanahoria, la calabaza, que son casi duras, pero muy rico, muy sabroso. ¿Cómo le llaman? Nada más el salteado. Anda, el salteado. Es delicioso, una delicia. Y se le pone salsa de soya. Pero cuando yo lo llego a consumir, me tapo. Así como lo llaman, me tapo. Tapar quiere decir que no puedes evacuar, no puedes, se estriñe uno. Yo me estriño así como eso, porque el arroz blanco estriñe, estriñe de una manera terrible, terrible, terrible. Ahora, algunas familias acá en el estado de Puebla, por cuestiones hereditarias, cuestiones familiares, y porque vienen de algunos lugares, como es el sureste de México, están acostumbradas a comer arroz siempre. No comen sopas de pasta. Para ellos, el cereal base es el arroz, y luego el guisado. Lo del guisado puede ser pollo, puede ser carne, puede ser nopalitos, navegantes, etc. Porque acá en Puebla ya es una combinación de diversos guisos que se unieron cuando llegaron las personas del sureste, Chiapas, Veracruz, Tabasco, y gente que viene acá a la ciudad de Puebla para estudiar, para aprender, o se vienen a vivir, y de aquí toman como lanza para irse a los Estados Unidos a trabajar o a estudiar, ¿no?, como sea. Bien, entonces, antes, estamos hablando antes, por algo de los ochentas, setentas, se consumía mucha pasta, que era la sopa de pasta, sopa de pasta, pero también tiene un color especial, pero hay una sopa de pasta integral que tiene esa oscura, así como se veía aquí el arroz. ¿Ok? Pero también esa sopa de pasta, estreñe. Si tú comes mucha sopa de pasta, te vas a estreñir. Si tú comes mucho arroz, te estreñes. De tal manera que nosotros desproporcionamos a la gente que viene un mal de cocina vegetariana, de cocina naturista, enfocado a crear salud integral en todo tu cuerpo, en toda la gente se ve beneficiada. Los que tienen artritis, los que tienen reumatismo, los que tienen estendimiento, los que tienen colitis, los que tienen hipertensión arterial, bien. El arroz favorece mucho, mucho, mucho a la gente que tiene presión alta, presión alta, presión alta. Háganlo, pero para cocinarlo. No vaya a pasar lo que nos dijo nuestra amiga, que acaba de venir a compraros un paquete o apartar un paquete. Ahí tenemos el manual de cocina vegetariana, de cocina naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez, en el cual vas a encontrar los paqueteos, cómo cocinar la soya, cómo hacer el gluten, cómo hacer el yogur natural. Ahí puedes encontrar todo, 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 prácticamente todo. Susi, buenas tardes. Señoras y señores, paso a la doctora Susi, que está aquí ya lista y presta, presta. Así es, bueno, pues lo encuentran ustedes que tenemos el arroz integral. La señora nos comentaba algo así, nos comentaba algo así de que, mira, nos caben. Pero así, así somos. No, es que tenemos el partido de fútbol del chiquillo. Por eso estamos así todos venidos. El arroz integral, ella me decía que lo puso a lo que se hace con ustedes el arroz normal, ¿no? Y bueno, pues resulta que dice que no le salió. Ahora, según las indicaciones del doctor Chávez y de toda la gente que quiere hacer arroz, quizá el arroz, se tiene que remojar. Bueno, en teoría, porque yo ya siempre les digo, en teoría yo también sé cómo se hace, nunca lo he hecho. Yo voy a hacerlo con mis cocinas. Pero, ¿se pone a remojar? No, sí, también yo lo he visto cómo lo hace a remojar desde la noche, se pone a remojar al otro día normal. Lo que tú quieres lavar y hacer como hacen el arroz blanco, no. O como lo hacen los sudamericanos, que nada más lo cocen, te pone una olla con suficiente agua, bastante agua diría yo, y un chorrito de aceite, y ahí lo dejan solito a que se cosa. Los peruanos hacen mucho el arroz así, yo lo aprendí a no hacer, lo aprendí a ver de ellos. Y los chinos, pues también nada más lo cocen, pero el de los chinos es un tipo de arroz especial. Es más grande. Es más grandote. Y el que hacen para hacer los rollitos. Porque déjeme decirle que el sushi que se come aquí, los rollitos que comemos aquí, no es como lo comen los chinos. Ah, no. El invento este de los sushi, los rollitos que comemos aquí en... De Japón. Se hizo en Nueva York. Es una combinación que hicieron, pues, los chefs, allá por el principio de los años 40 del siglo pasado, para integrar la cocina occidental a la cocina occidental. Cuando vino la migración. Cuando vino la migración, que ya ves que vinieron muchos chinos por todos lados, ¿no? Sí. Entonces, resulta que esos rollitos, yo lo leí en la historia, ¿no? Que esos rollitos no son los que se comen chinos. En China está peor el asunto. En Japón, pues, ni se diga. Ahí comen ratón. En Japón, pues, ni se diga. Donde aparentemente son los rollitos no los que se comen. Sí, ellos no comen ese tipo de rollo. El arroz lo comen como lo acostumbras a ver en los mufets salteados, nada más con las verduras que son semiduras. Y con un sabor exquisito. Por eso, los rollitos nada más son envueltos en la hoja de la alga, esa, en el marco, ¿cómo se llama? Alga marina. Son diferentes. Ajá, son diferentes esas. Entonces, ya las de ponerlos así en unos rollitos bien padres y meterle cosas así, ya ese es aquí en Estados Unidos, en Nueva York se hizo. Pero son ricos, son ricos. A mí me gustan. A verdad, a mí me gustan mucho. Pero lo que dice el doctor es cierto. Te estriñé. Yo sí me estriñé. Ahora, la comida es este, pues, una combinación, no comida, no comida china, no, es una comida española. La combinación de carnes. Ah, no, pero en tu estado, en tu estado. Estamos hablando, yo dije, y mencioné varios estados. En tu estado es así. En mi estado comemos mucho arroz, como el arroz a la tumbada. Ah, no, en Chiapas llegaron los chinos. Sí, allá sí. Y en Yucatán nosotros comemos arroz con carne para no comer solo arroz, porque en una cosa tienes razón, no nos gusta comer sopa, ni nos gusta comer arroz. Es cuestión de costumbres. En cuestión de costumbres. Entonces, se consume el arroz, pero el arroz guisado ya como comida, porque no se comen sopas. Entonces, es muy rico, pero de que nos hace daño, pues nos hace daño. Sí, se come demasiado. Se come demasiado. Después del estreñimiento, o sea, ahí te va, pero sabroso. Ahora, nosotros tenemos arroz integral, tenemos el yogur natural. ¿Cuánto les cuesta? 20 pesos. El arroz integral en 20 pesos. Les damos la dirección. Mira, aquí está. La bolsa de medio kilo, lo estamos dando en 20 pesos. Y obviamente es muy económico, porque el arroz está como en 30 pesos. Un buen arroz está como en 20 y tantos pesos, o sea, 30 pesos. Entonces, tú compras este, lo puedes conseguir aquí en Polenbu, Leva Norte, Junta Plaza, Los Gallos, el teléfono es el 248-8893, en Churula, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo. No se te olvide de comprar el manual naturista, que nada más lo vende el doctor Chávez, ¿eh? No puede existir otro manual naturista con la fotografía del doctor Chávez por ningún lado, porque nada más lo vende el doctor Chávez. Aquí, en Churula. Si ustedes lo piden en Churula, ustedes lo piden en Churula, allá en Churula lo van a conseguir. También pregúntenle a él y con mucho gusto se los mandamos. Y aquí en la tienda, y aquí en la tienda, en la tienda de Chávez, en Bula Norte, junto a Plaza de los Gallos, el teléfono es el 248-8893. El yogur natural, recuerden, marca un tronco, en Chávez tenemos también. Lo que es así, el olivo es el producto, y ahorita seguimos apartándole los paquetes para la osteoporosis, que contiene colágeno, contiene glucosamina, contiene glucosamina, glucosamina con cartílago de tiburón, glucosamina con sulfato de colágeno hidrolisado, o grenetina. Así que, bueno, búsquenos ustedes aquí en Puebla, en Bula Norte, junto a Plaza de los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Empezamos a consultar ahorita, a partir de las 12 del día, hasta las 5 y media de la tarde, en horario corrido. Recuerden ustedes que, bueno, tenemos también el paquete para la fertilidad, la virilidad o la sexualidad, como se le llama, o el 3X, como diría Pili, el paquete 3X que contiene ginseng siberiano, que es un afrodisiaco, es un adaptógeno, retarda la erección, incluso la eyaculación para los eyaculadores. Y recuerden ustedes, eso es para los hombres, no para los chamacos cagenques, que tienen 15, 18 años y los veo en la farmacia buscando estimulante sexual. Ya ni las, cuando tenga venta ya no sirven. Por eso te digo que está mal México. Está mal México. No, a esa edad, mira, deben de andar como, como mi Beni. Beni es un perrito, es un perrito de 7 meses. En cambio, los señores, bueno, pues son diferentes motivos, pueden ser orgánicos, psicológicos, por el estrés, el estrés, sí, pero obviamente puede, es verdad que disminuye, no la líbido, la líbido ahí está, hasta que se muera, disminuye, en una gran, ahora es la capacidad de erección, en los hombres, conforme pasa la edad, porque hay disminución de la hormona testosterona, y se ve, aunado a esto, bueno, pues los problemas del trabajo, el estrés, todo eso, y una enfermedad, que pueda tener asociada, como hipertensión, diabetes, todo eso, y para ellos es este paquete, o para el que simplemente quiere más, puede, pero quiere más. porque en verdad retarda la erección, en verdad retarda la eyaculación, lo que es el ginseng siberiano, lo que es las tabletas 3X, que está hecha a base de Guaraná, de Maca, de Damiana, de California, y otros tantos, que no les voy a decir, porque, ya no es el chiste. Así que vamos a ir a una pausa, regresamos, vamos a continuar platicando más sobre estos, y más temas, que tenemos para ustedes, el día de ahora.